Si mo' no sabe ni entrar, solo con ese kiel me voy a montar en base de trap Y ya lo dije cabrón, hoy podría armarme unos tracks Llevo cinco días sin tomar y quería echarme unos más Que Fermín y Ferdinand se fueron a te postrán Y sé que Andelu quien la van, pa' echarle huevos al plan Ahora que Shauri está en el clan y llena la memoria RAM Es posible que lo que sigue será lo mejor que harán Yo estoy tirado en el sofá, el cielo ahumado como suele ser aquí en la capital Estamos tratando de respirar, cuidado que esto está tragado la espiral Ya vive aquí mi compa Dan, no lo vio mucho que en su afán Con todos lo quieren comparar, dale pelante carnal Ya regresó el pinche más y me da un chingo de gusto que esté haciendo un chingo de cash Genera un chingo de tax, que tal la vida marital Hermano, te mereces todo, déjalo de ameritar Yo también estoy tratando de hacer las pasas Pa' enmendar lo irrevocable y dejarte de molestar Pero, igual si sacas otro absolut Podríamos olvidarnos de que hay que madurar Pero si tienes un belveder Pues hay que recordar como solíamos bloquear Fatal Al fin volví con mi ex, aunque estoy vetado en su casa Quiero hacer que un hotel, estamos planeando el mañana como si fuera ayer Ella teme que le engaño y yo que se echa a correr No sé que vaya a ocurrir, si lo que quiero que pase Y es hacerla tan feliz como a mí me hacen los pases Sigue viva la fiera, porque no me queda el saco Pero si la playa Ilet remodelando su casa Terminando mujeres con el doc de vecino Lo que me recuerda que ando mal de la panza Me voy a armar unos chéveres con doble tocino Pinche birria de Don Rao, igual la de José Martí Que su estímulo va a honrar las noches que pensé en partir Ando que no aguanto la mandíbula y así voy ir Que al cabo cuido mi voz con cápsulas de aciclovir Mirad, no tengo feria, pero soy tiempo y sé que vale más Si estás ante viaje, creo que entiendo como nadie más Si en su pueblo está puliendo nuevos tempos, no hay quien más Pinches maquinas De mente escribe y escribe, grave y grave Con DNZ a cargo del reverb Yo manejo la fanpage, el booking, los mensajes Entro al despacho y salgo del ciber Braxpears ya tiene listo el show de burlesque Y me topo el pinche palmero en fiestas de finesse Soy algo oportunista, hago lo que se me apetece Güey, suéltame la pista y vas a ver cómo se mecen Puto viernes 13, mi LP ya esté por vida, vuelvo después de meses ¿Qué soy gay? ¿Qué empiecen? A ver, idiota, páteame hasta que te inyesen Güey, ya se me hace tarde pa' lanzarme a las calas Tengo que ir a recoger los discos, salgando donde asca Llevar la nueva se ataca a la hora En lo que le espera, la primera se hace más larga La mitad de mis notas tachadas Y el güey que me bendicó casi parece a pachados La rocola enganchada Cabrón voy camino al culo y de ahí me voy con la hinchada Galería clásica Pobres drums ¡Ay!